En Villa Gobernador Galvez, la intersección de Libertad e Independencia, una fiambrería, una fiambrería que está en la esquina, en la boca calle, que da hacia la zona donde están todos los vecinos en este momento reunidos, observando al unísono justamente este local vacío. Local vacío que hace instantes nada más, tuvo un hombre, un hombre de 45 años, quien atendía, con una clienta, una mujer mayor, cercana a los 80 años, recibieron la presencia de al menos tres personas. No sabemos si fue una situación de robo, si fue una situación de discusión, si vinieron por otra cuestión. Lo cierto es que lo puntual es que la persona recibió al menos tres impactos de bala en su abdomen. Tres impactos de bala en su abdomen y a la mujer de unos 80 años la hicieron tirar al piso. Una vez que sucede esto, las tres personas, al menos tres personas que ingresaron, salen corriendo y los vecinos de la zona son quienes. Se encargan de socorrer a la persona de 80 años que estaba tirada en el piso y también al hombre con los impactos en el abdomen. Este hombre, inconsciente, según el testimonio de algunos vecinos fuera de cámara, esto también es importante decirlo, los vecinos tienen muchísimo miedo porque no es la primera vez que sucede y ahora les voy a contar por qué. A este hombre se lo llevan casi como una bolsa, esto es un textual de uno de los vecinos, lo cargan en el auto de una de las personas que vive en este sector y lo derivan. Nos comentan que fue hacia el Gamen en primera instancia, luego fue hacia el hospital provincial. Estamos averiguando en cuál es el estado de salud de ese hombre de 45 años. Y en esta esquina, en esta esquina, esta historia que yo les estoy contando, el 4 de agosto algo muy similar ocurrió con la misma persona, con la misma persona, porque a media cuadra lo vinimos a cubrir con el equipo. Esto fue un mediodía de 2 a 14. La persona había recibido también la visita de 4 hombres y había sido una especie de forcejeo y quien es la víctima hoy, en ese momento se había defendido a tiros. Esto es para dar contexto y para que puedan entender que en esta cuadra acontecieron hechos muy similares y con la misma persona aquí. Por ahora no podemos tener la confirmación de robo. No tenemos la confirmación de robo, la información es muy preliminar. Está trabajando la policía, está tratando de recabar testimonios, los vecinos que se corren al ver la cámara. Cuando hablamos del trabajo de la policía, tenemos en las tres calles que llegan a esta esquina, móviles, al menos dos por cada una de las calles, y todo un trazado de un corralito para que nadie pueda pasar. Del otro lado del mostrador, del otro lado del mostrador de esta fiambrería, es donde podemos observar algunos efectos secundarios de esto. Es sangre de la persona, es donde estuvo la persona de 80 años tirada y es donde ingresaron los vecinos para socorrerlo. Pablo Giselle, la información es preliminar. Todavía se está trabajando en el porqué de todo esto, si fue situación de robo, si fue por una discusión, si fue por otro caso, no se sabe hasta el momento el porqué. Está llegando policía de investigación, están por realizar las pericias, están por, lo van a observar ustedes en pantalla, están por llegar con aquel ambo blanco y con sus cámaras de fotos para poder ingresar al local. Y ahí vamos a tener algunas otras estimaciones sobre qué pudo haber llegado a suceder. Nosotros quedamos atentos a saber qué sucede con este hombre de 45 años. Queremos hablar con las personas que lo socorrieron, todavía no han regresado justamente de ese trayecto. Y también queremos saber qué pasa con la persona de 80 años que estuvo tirada en el piso. Reiteramos, estamos trabajando en el lugar, esto es en Villa Gobernador Galvez, y esto que observamos en la fiambrería sucedió hace algunos minutos nada más. Bueno, varias cosas para decir de lo que está contando Maxi Ariza. Estamos aguardando precisiones de la salud de este hombre, pero debe estar muy malherido con tres impactos de bala en la zona del abdomen. Ahora, Giselle, lo que pensaba mientras Maxi relataba este antecedente de hace cuatro meses, digamos, aquí entonces lo que se agrega, además de la hipótesis de robo, es que puedan haber ido en represalia por aquello que pasó aquella vez. Digo, seguramente la investigación dará cuenta de esto, será una de las puntas investigativas de la policía, pero no es para desdeñar ese antecedente de hace cuatro meses cuando él repelió a tiros a otros atacantes. Claro, estamos hablando de que todavía no se puede confirmar la hipótesis de robo, que es una de las hipótesis, porque como decimos e insistimos, es todo muy preliminar hasta que tengamos información oficial. Estamos hablando o estamos ante un escenario de un posible conflicto interpersonal también, que lo desconocemos y que, como sucede en estos casos, a veces también los vecinos, si saben algo de esto, son reticentes a dar más información. ¿Se trata de un comercio que hace mucho, que está en el barrio? ¿Se sabe algo del comercio en sí o de quien atiende este comercio que hoy resultó baleado, Maxi? Sí, Giselle, sí, sí, exactamente esto que decís es importantísimo. Hace muchos años que está esta fiambrería y es parte del corazón justamente de este barrio. De hecho, tiene su casa a algunos metros, este hombre de 45 años, y desarrolló prácticamente toda su vida, eso nos contaban los vecinos, no solamente hoy, sino también hace cuatro meses. Por eso conocemos muy de cerca esa historia.